Esto te lo digo a ti que sé que vas a escucharme Aquel día te rechacé porque no supe aceptarme Nadie tuvo la culpa pero me siento culpable Y te pido disculpas si dejé de ser amable Toda experiencia me persigue Para las buenas uno más, para las malas todo un líder Que con paciencia se consigue Pero de tanto esperar hasta la esperanza se rinde Pienso en la profundidad De la huella que se deja en cada paso que se da Por eso y por pecar de sobrepensar Cada día cuesta el doble el dar un pasito más Yo no soy de borrar, soy más de escribir encima Y he llegado a un punto que no entiendo ni mi propia letra Un tachón por aquí, un tachón por allá Me voy a arrepentir, sé que me pasará A cualquier decisión se le quedará Una duda pendiente que me matará No puedo tirar a pleno Si sigo pensando en el semipleno De la tirada anterior No puedo decirte quiero Si guardo en mi mente aquel recuerdo De cómo eso terminó Voy a ir a una fiesta con el chándal del domingo Voy a vivir en Londres con inglés de Duolingo Voy a cantar la línea en el metro y no en el bingo Voy a coger aviones sin preguntar el destino Voy a la batalla sin el chaleco antibalas Voy a cruzar en rojo y pensar que es calle cortada Voy a saltar de un puente y perderme en la cascada Si total no siento nada Sin mi amor en tu mirada Sin mi amor en tu mirada